...y al final lo que salvó fue fenomenal. Señoras y señores, entramos en materia porque esto arranca en la cancha de la Universidad Católica. ...sus labores dentro de la semana para los fines de semana ya encontrarse aquí en... ¡Cuidado! ¡El cabezazo! ¡No llegaba! ¡Campitano increíble! Lo que se acaba de perder, naranja mecánica, toda la defensa de... ...se va a ser lo que introduzca. Luego de ese córner, esa pelota de Guía, lo que se acaba de perder, naranja mecánica... Luego de ese córner, esa pelota de Guía, lo que le da el castro, atento, levanta la cabeza... ...Carrillo, Mina, Mina, atento, Mina, mirá que le llega a la... ¡Gol! ¡Mate! ¡Llega la primera! ¡Sí, señor! ¡Gol! Bien. Freire. Increíble. ¿Qué pasó? ¡Tarjita roja! ¡Increíble! ¡Hay un expulsado de Dominica Rodríguez! ¡Por favor, parte baja! Así es, el árbitro decide expulsar al jugador de naranja mecánica, Carlos Mosquera, con el número 17, debido a esa brusca falta que le realizó al jugador con el número 99, Carlos Santamaría. Y esto termina, señores, si le encuentran en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, ganó naranja mecánica.